Vocabulary about bedroom. Vocabulario sobre el dormitorio. Wardrobe, ropero. Posta, póster. Shelf, repisa. Shelf, repisa. Pillow, almohada. Toys, juguetes. Toys, juguetes. Tocador. 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 Desk. Escritorio. Desk. Escritorio. Desk. Escritorio. Blanket. Frazada. Blanket. Frazada. Blanket. Frazada. Roof lamp. Lámpara de techo. Roof lamp. Lámpara de techo. Roof lamp. Lámpara de techo. Lámpara de techo. Roof lamp. Lámpara de techo. Lámpara de techo. Gracias.